Ok bueno pues gracias a que Marco le pico no guardar a un video que teníamos grabando ahí desde el principio pues ahora vamos a empezar otra vez a grabar, ya nos habíamos perdido pero otra vez ya nos encontramos Bueno como estábamos diciendo hace rato tenemos como una hora, una hora, dos horas, dos horas, dos horas, son dos horas, dos horas Tenemos dos horas caminando porque Isamar vive muy lejos y no quería hacer el maldito trabajo de ética Si, y que vive hasta el nogal que está bien lejos Si quieren ver el video de Brenda bailando con Isamar, búscalo en el Facebook de Borrego Después se lo paso, entren a mi Facebook, se llama Vizargetsu Bueno ok, después de que Jonathan promocionó su Facebook por aquí Y que pues... Bueno pues nos salvamos gracias a esta bebida energética Que no digamos su nombre Que no digamos su nombre, ajá Si, porque pues los derechos de autor y todo Así es que pues... ¿La frutería había dicho señor? Si pues, y pues que... Bueno no sé, el punto es que... Me siento mejor wey de estar tomando algo El punto es que nos salvamos gracias a Noxo y la bebida energética Y que pues... Ahora que... Si yo me muero... Si yo me muero, quiero que sepan que los quiero, besos a todos Y el mejor pando, gravitation, gravitation Bueno y... Y si quieren... Si quieren mi calendario Envíen Dark951 al 2500 Claro Ok, bueno después de que promocionó sus cosas Los derechos de autor... Yuuu, que asco A veces es el último rato que escuchamos en la tona Si, si, así es que... Pues está bien, está bien De acuerdo Ah, si, y sepan que Gacet es gay Pues aquí... Eh, no es gay Gacet Gacet es la onda, en serio Escuchenos, se aconanas No sale como una papa Miren, esta es una... Guadalajara o Calderón, iba a decir Guadalajara Que pues... No digas nada, los derechos Ah, si, 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 los derechos, lo siento Bueno, olvide... Yustin Viver es gay Andale, Justin Viver es gay Canta... Sus canciones están buenas, pero... Él es gay En fin Usa programas para modificar la voz Exacto ¿Como tú? Si Bueno, yo no uso buena onda Buena onda a mí Bueno, no Eh, ¿qué susterías visto, señor? No tengo idea, pero... Sigamos caminando total Más perdernos no podemos, ¿verdad? Eh, pero... Te encantará... Juana Llegamos a Tijuana... Ah, no, ¿verdad? Ah, vamos a casa de Berry A casa de Berry Sí, yo no puedo vivir en Tijuana Ah, Berry Si estás escuchando esto... Si llego a regresar, jugamos uno en este momento Si no, no... Ignoren eso Ven en casa, está como que medio estafadillo Es su fantasía sexual con Berry Exacto No es mi fantasía, ella se dice O sea... Es como si yo... No, no, yo... No, perdón... Mi fantasía sexual con Hyde Siempre se hace Todos los días lo hacemos Bueno, ahorita no porque estoy embarazado Ah, que asco Soy solamente de Hyde Es cierto Ahorita esperamos una hermosa niña Que pues... Puro pedo, eso es el rol Yo, yo... Lo que yo digo es que es de verdad Pero es el rol Es el rol Tú tienes que presumir algo Yo presumo otra cosa Ah, sí, pues... Esperamos una hermosa niña Pues yo no fijo, hermano Eso dolió Eso dolió Eso calo Berry, Marco te odia Es cierto Dice que se masturba con las fotos de tu hermana Ajá Y con las de tu perrita también Ajá, aquí Y se tira a su perrita por la noche ¿A qué no? Pobre Kispita ha sufrido tanto con este dueño Ajá Es un sodófilo de primera Eso dices tú, ¿verdad? Yo tengo perros, ajá Pero tienes dueños Ajá, ajá Eh, yo no soy tu dueño Ajá, ajá Bueno Si es que no regresamos todos deshidratados Entre Jennifer y yo Ay No digas, márcame Antes, antes de irnos de vacaciones, bueno Vamos a besar a Alejandra Cállate, güey No, 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 no ¿Sabes por qué? No, 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 cállate Porque te amamos Te amamos desde adentro Y siempre te hemos querido Pero esto ya lo anotan Y por eso ya no tendríamos hecho cosas malas Sí Como la... Mira ya está la frutería, estamos salvados al parecer No, dijo que cuando lleguen a la frutería esos son los fresnos Ah puta Digo, lo, lo Venga pues vamos para el azul o qué Bueno pues miren, fíjense que estamos ya más perdidos de lo que estábamos Pensando que no podíamos estar más perdidos Pues lo estamos más Nada, me caí de aquí, yo me voy caminando a mi casa de una vez Al serio Vivo por acá Yo no vivo por acá, pero yo me voy de regreso a mi casa No, hasta la casa de Marcos Pues yo por aquí, dime mi tía Va a mi casa Sí, va a mi casa Mira Marcos, no es coja ¡Qué asco! ¿Qué asco? ¿Qué te invitas a repetir? ¿Al serio? Como dice Shrek, mejor afuera que adentro Bueno, bueno, bueno Te gusta mi hijita, te gusta, te gusta No, 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 no Es Maná 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 Te amo, te amo Ok, no, eso no Cuando vayas al Cobar No te lleves a Favola Porque le gusta el yaoi Y te va a aplicar la cola Badum, badum, badum Hey Badum, badum, badum Ah, ya no, ya Ya, basta Ya, ya Se te acababan las energías Yo no, yo tengo tantos niños que comer una papa Yo no me gusta la papa Marco La papa ¿Cuál era la calle? Ah, sí Es como marciano Aciano ¿Aciano? La Aciano Que no sé dónde chingos quedan Por supuesto ¿Qué número? Eh, 5642 Que yo me acuerdo Bueno, aquí están construyendo unas carnes asadas, Las Palmas Ah, sí Ah, sí Y me van a invitar Disculpe ¿La calle Aciano? No sé, oiga No, yo, 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 yo Bueno, vamos a pasar a la frontería Preguntamos las calles porque ya no se rimó De nuevo Bueno, cuatro cuadras más Gracias Ok, pues Nos acaban de informar que son cuatro cuadras más Para llegar al hogar No es que te odie, pero Es cierto ¿A serio que sí? No nos llevamos contigo No nos llevamos contigo No te hablamos ni nada Ni te conocemos bien Pero te vives bien pinche lejos Y por eso te leamos Gracias por hacernos No tenemos algo contra ti, pero Ajá No mames No Mames Pinches mames Pinches mames O sea Vives tan lejos como eres O sea, también Busquete una casita más cerquita No, como que Pues Nos hace sufrir Qué asco Ok, bueno Aquí estamos diciendo puras babosadas Ya que pues Estamos desesperados Por el sol Tenemos El sol Ah, el sol Me quema Dos horas caminando Más de dos horas No, 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 dos horas Desde la una y media Desde el Cobat 0-1 Hasta acá 0-1 0-1 No desde el Cobat 18 Sí No desde el Cobat 18 Si no ya estaríamos muertos No, 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 mentira Los del Cobat 18 No, es bien No, no No, si fuéramos Los del Cobat 18 Hablaríamos así como rancheros Sí Viven entre el monte Estudian entre el monte Van al baño Y se van atrás Están en un En un En un En un En un Como se dice Como tipo grupito Van al baño Caminan tres, cuatro metros Y se hacen en un arbusto Pues ahí lo tienen Yo no lo dije Porque yo no sé nada Del Cobat 18 Y hablan Como rancheros Hablan como rancheros Dicen aquí Pero pues yo no sé Y si te tiras a una chava Llévatela lejos Porque luego todos te miran Porque luego estaría Oíste Así que te pones Bueno Pues si está la cosa Y pues yo Si lo voy a guardar bien El video Ahorita que terminamos de grabar Ay, yo me chica Porque alguien Alguien le puso No guardar El video que tenemos ya Y pues como que no ¿Verdad? Ay, güey Si yo me muero aquí Voy a la escala Y me sacaré el pino de atrás O sea, ya me aburrí Bueno, pues si yo muero aquí Bueno, pues si yo muero aquí Bueno, pues si yo muero aquí ¿Verdad? 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 No, cállate, no No, en serio no Güey, es que no entiendes Nuestra atracción por ella Aunque si me ves era Hyde Ah, ya empezaste Es que lo amo O sea, me vale lo que digan Pero yo amo Hyde ¿Verdad? ¿Verdad? Sí, este es un juguete sexual ¿Marzo? Sí, para todos nos sirve Sí, sino para... Ah, pero... Ah, no, no, es una frutería Es una frutería, no se equivocó Están desde el valle Estamos en la valle ¿Cómo se llama? No sé cómo se llama Pero algo tiene que haber conocido Valle del Paraíso, ¿no? Valle del Paraíso, Nogal Sí, dijo el Nogal Que queda más lejos Pero bueno, sí Vamos a venir llegando al... A la central Desde la... A la central